Entienda, por favor, que esto es muy irregular. Tan solo las donaciones que el señor White hace a esta institución y lo desesperado del caso de Boris me han convencido para permitirle efectuar este experimento. Recuerde las normas. No tocarle, no despertarle, no alterarle. Si sucede cualquier cosa, avise a Ernie, el celador. Él sabrá qué hacer. Suerte, señor Yesterday. Hola, Boris. ¿Choke? ¡Choke! ¿Quién es Choke? Has tardado mucho, pero sabía que vendrías después de lo que hiciste por mí. No, Boris, no. Yo... ¿No lo recuerdas? Me torturaban dentro de aquella nave industrial. No había forma de entrar más que por el tejado. Te subiste a esa chimenea y... Lo hiciste. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre del amor hermoso! Muy buenas, gente. Aquí estoy en un nuevo capítulo de New York Crimes y nos vamos a... Vamos a mirar esto primero. Debes entrar al escenario para salvar a Boris. ¡Vamos para allá! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! Y es la... La pegada cuantos tiracos hay, ¿eh? ¿Cómo suspira? ¡Pobre hombre! ¡Pero de cabeza no! ¡Coño! ¡Qué tonto! ¡Yo era ese! Moriste por mí, Chouk. Y luego me salvaste. No entiendo nada. Eh... No muerto. A ver. Evidentemente no morí. ¿Cómo me salvé? ¿Cómo podías sobrevivir a eso? Te mataste, Chouk. Bien muerto. Joder. Chouk. ¿Cómo sabes que yo soy ese Chouk? Por la voz. Es la misma voz que cuando te volviste joven. ¿Se volvió joven? ¿Quiénes eran esos que te torturaban? Dos niñatos de mierda. El gordo y el flaco en versión hijoputa. Eh... Niño mierda. El gordo. Apareció de la nada con un revólver y te vació un cargador. El último tiro te lo metió en plena frente. ¿Qué? Eh... Háblame del flaco. Henry White. Parecía un cordelito cuando empezaste a jugar con él. Asustándolo. Pero... ¿Quién iba a decir que se trataba de un puto sádico? Bueno, ya. Ya. ¿Cómo llegamos a ese polígono? ¿No lo recuerdas? Eso es que has vuelto a morir desde entonces. No sé por qué insistas en olvidarlo todo cada vez que mueres. No tiene sentido. A ver, a ver. ¿Quién eres tú? Me llaman Boris. Vivo en Cadway Station y soy... Soy tu único amigo. ¿Y yo? No tengo recuerdos. No sé quién soy. Eres Choke. Eres inmortal. Bueno, no. Eres mortal. Pero luego ya no lo eres. Y la hostia. ¿Qué quieren de nosotros? No lo sé. Solo sé que no van a quemarnos. ¿A qué pinta bien? Vale. Escapemos. Vamos. No puedo, Choke. Tengo una pierna rota. Qué verdad. Escapa tú. Estamos frenando. ¡Hazlo ya! Muy bien. Eso quiere decir que está electrificado, ¿no? Vamos a sacarlos. ¿Eh? ¡Mierda! ¡Cabrón! ¿Dónde está el otro? ¡Quieto, Cooper! ¿Dónde está Choke? Cerrarías mal la puerta. Se ha abierto y el muerto se ha caído. Voy a buscarlo. ¿Te acompaño? Quédate aquí. Y asegúrate de que esté en una palma. Quiero que esté vivo cuando vuelva. ¿De acuerdo? Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. El malo es bueno. El bueno es malo. Qué de cosicas. Qué de cosicas. Por ahí no vas a entrar. Piponazo. Podrías haberte pirado en ese mismo momento. ¿Qué era yo para ti? Si no me recordabas y apenas me creías. Pero decidiste salvarme, Choke. ¿A mí? Ajá. Vale, entonces tengo que subir a lo más alto de la más alta torre. Unas cuantas monedicas. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Una torre de prueba del logo de las empresas White. Vale. Entonces, vamos a ver qué hay aquí. Un montón de desechos. Un disco de corte bastante afilado. Vale. ¿Aquí qué hay? Claro, no nos está cubriendo algo. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Un nivel topográfico. Pues sí. ¿Por qué no? ¿Aquí hay algo más? No, no hay nada más. Vamos a ver si hay algo más por ahí. ¿Aquí? Pensa el peso. Decides coger los neumáticos. Vale. Y esto está electrificado. Correcto. ¿Algo más? Yo te he secuestrado a Boris. Vamos pa... Epa. Vamos pa allá. Vale. Vale. Cogemos esto y... 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 Nada. Nada. Es como siempre, ¿no? Como siempre. A ver qué piezas me da. Y es una pieza pequeña que puede ayudarte a abrir una puerta cerrada. Una puerta cerrada. Ah, mira. Mira que aquí... Por aquí hay más. Por aquí hay más. El disco de corte... Ah, bueno. Vale. Las monedicas. ¿Quién ves? Tonto ron. Vamos a ver qué hay aquí. Simplemente voy a dar tu imagen a otro vagón. Otra estación. Vale. Estirar del mecanismo de cierre. ¡Se abre! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué inventazo! Vamos a ver qué hay aquí. Una cámara profesional. Y aquí... Las cajas... Vale. Y aquí... Vale. Entonces... Ya tengo alguna cosita. ¿Y qué cositas tengo? Eh... Nada. ¿Para qué vas a grabar eso en vídeo? Pues... ¡Oh! ¡Está en Full HD! Si te da menos la... La fotogénica del objeto en cuestión... ¿Te recomiendas abrirme? No va a estar la otra vida de la cámara. No. Esto tampoco... Envolviste la cámara con la lona para protegerla. Sí. Bueno, no. Antes hiciste... Varias cosas con ella. ¿Cómo qué? Metiste la cámara entre los neumáticos para protegerla. Sí. Bueno, no. Antes hiciste otra cosa con ella. ¿Cómo qué? Grabamos. Grabamos. Porque no hay más, ¿no? No hay más. A ver si me deja algo por ahí. Vamos a finiquitar eso de ahí. Epa. Nada, ¿no? Muy bien. Vamos para acá. Lo pongo en el trípode. Vamos a ponerlo en el trípode. A ver. Coloca la cámara. Ahí. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Eso es. Lo de morir y resucitar te ha dejado tan traumatizado que te ha provocado amnesia. No has estado más loco que Boris al empezar a creer, no. Pero si pones la cámara a grabar y... ¿Aparece Slender? ¡Jate, eh! ¡Qué bien se ve! Mi nombre es Choke. El tuyo. También. Si tú estás vivo es que yo no estoy loco. ¿Quieres saber quién eres? ¿Qué significa esto? Préstame atención. Tienes que rescatar a un tipo llamado Boris que está encerrado en mi... Tras grabar tu mensaje recuperas la cámara. ¡Oh! Vale. Y... ¿Y ahora qué? Puedes mover la cámara... Y decides hacer algo antes. Encajas... Eh... Quilicua. Y ahora cubrimos. Y ahora esto lo ponemos... No. Y ahora esto aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago ahora? ¡Ajá! ¡Ajá! Es una cuña. Es un madero. Bueno. Da igual. Es un madero. ¡Es un madero! Para el limón. Vale. ¿Y ahora? Pues... Eh... Con esto. Y ahora sí. ¿Qué explicar en el logo? Pero el disco está demasiado bien sujeto a madera. Pues... Se enrolla. Claro. Y ahora sí. Y ahora... Subimos. ¿No? Vale. Ahí está. Brutal. ¿Esto qué es? Que en feo que pisa la puta chilenina... Debería de ser un tanto despistado. Coges. Y ahora... ¿Nos tiramos? Venga. Nos tiramos. Pero para eso tienes la cámara, Gentolai. Para eso es. ¿No? Para que el paquete esté bien sujeto. ¿Y cómo lo sujeto? ¿Y cómo lo sujeto? Vamos a ver. ¿Cómo lo sujeto yo? ¿Cómo lo sujeto? Uy, aquí hay algo. Un rollo de cinta de embalaje. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Pues entonces ahora sí. Ahora vamos para aquí. Sube, sube. Sube, sube. Vale. Todo eso tiene que estar... Tiene que dar una impresión de cojones, ¿eh? Ahí. Y ahora lo pintamos. Sabes, aunque has resucitado con treinta años menos, hay algo que permanece. La cicatriz de tu mano. Muy bien. Y ahora nos tiramos. Venga. Pero que quieres salvar a Boris. Sí, pero ya... Cruza los dos para que... Ahí, ahí. Vale, vale. Vaya carita que tienes. Venga, ahora sí, ¿no? Ahora te vas a tirar. Venga. Que se tire. Que se tire. Que se tire. Yo estaría acojonado, la verdad. O sea... Me... Me despierto. No sé quién soy. Y me dicen que soy inmortal. Y la verdad es que, o sea... No solo no me lo creo, sino que le llamo gilipollas. Pero oye, con sus dos cojoncillos... Ahora, eso sí, el impulso que tiene que coger es pequeño, ¿eh? Eso no es un impulso. Pero bueno. ¿Está vivo? Está vivo. Pollo limón. Ah, amigo. Mi nombre es Choke. ¿Quieres saber quién eres? Ahí dentro se encuentra Boris, la única persona que puede responder a esa cuestión. Pero ten cuidado. Su secuestrador es un tipo peligroso. No es que sea capaz de matarte. Es que ya lo ha hecho. Tendrás que investigar con más detenimiento. ¿Esto qué es? Uh, coges él. ¿Cómo tiene manera de abrir el cristal? Usa esto. Usa esto. A ver, ¿qué tienes aquí? Suciedades. Encuentras un cable RCA en el fondo del cubo. Vale, ¿y aquí? Buscas, pero ni nada. Vale. Algo más, algo más, algo más. Algo más. Aquí. ¿Qué eres tú? Es presurizador o controlador de temperatura, pero no, pero está estropeado. Vale. Pues le metes el cable RCA. ¿Eh? Esta manera no... No es manera de conectar el cable a la máquina. Termografía. Nada. ¿Esto que me fío? El tejado. No, el tejado no. Por aquí es por donde he venido. Aquí pon. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué habrá dentro? Está cerrado con llave y no cede. Ya empezamos con las cosas que están cerradas con llave y no ceden. A ver. ¿Abre el horno? Nada sucede. Correcto. A ver. Aquí hay algo más. Ah, y si le meto aquí el... ¿Vale? ¿Qué hago? A ver. Vamos a mirar. ¿Sabe que estarán quedando? Ya. Entiendo. A ver. Con el cable nada, ¿no? O sí. Nada. Si el cable... Vale. ¿Se encuentras donde conectar la cámara? Ajá. A ver. Y si me pongo... ¿Aquí es algo nuevo? ¡Ah, madre que me parió! A ver. En vídeo. Pues envidio out. ¿Ves con esto? Vale. Vale. Y ahora... Ah, no sé a ver. En qué parte de la nave va a la tensión. Podéis decir no bajarlo. ¡Fence! Vale. Veindur. Vale. Oven. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Este es el botón de visor de la cámara. Muestra una imagen. Esto no es. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. ¡Ahí está! Que le revienta. ¿Hay más? Cam 1. Vale. 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 Pues ya está esto aquí. Y ahora... Te reviento. La puerta se abre y buscas... Un poco encuentras un plano que te resulta interesante. ¡Claro! Vale. Ahora me vengo aquí. Pongo el plano por aquí. A relacionar las letras de las diferencias con las del plano. Consigue saber a qué zona de la nave precede cada uno de ellos. General. Interior izquierda. 1. Interior izquierda. 2. Interior derecha. 1. Interior derecha. 2. Generador. Interior izquierda. 1. Interior izquierda. 2. Vale. Pues... ¿Este? ¿A sala del generador? Ahí es donde está Boris. Bajas el diferencial y... ¡Bingo! Ahora espera. Vale. Ya se ha apagado esto. ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene! Impulso, salto, carga del brazo y golpe final. Practica duro y sigue los pasos, joven discípulo, o jamás dominarás el golpe del tigre. ¿Y este qué hace aquí? Si no recuerda nada. Si se acaba de morir. ¡Ay! ¡Toda la gana, chaval! Buah, eso tiene que doler un rato largo, eh. Buah, chaval. Está doliendo hasta a mí. Vale. No parece sencillo que consigas llegar hasta allá. Pero si estaba apagado. Voy a subir el incidencial. Y escuta la pantalla de mantenimiento. Pero no consigues ninguna pista más. Vale. Deberás entrar allá por la trepilla del horno. Correcto. Vale. Pues voy por la trepilla del horno. A ver, ¿tú qué tienes? Está inconsciente, pero vivo. Podrías tratar de curarle, pero su vida es indiferente. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Te envuelves. Vale. ¡Bien! Ahí está. El otro. El Henry White. Sí. Es que no hay otra. No hay otra, ¿ves? El Pekka's. Sí, sí. Tú disparas de todo lo que quieras. Que vas a ir vivo. ¡Yo es que eres tonto, chaval! Ay, en fin. La verdad te golpean la cara. Y después te preguntas. ¿Quién eres realmente? ¿John Yesterday? ¿Chou? Sí, que es ahí, Chou. Oh, ninguno de esos no me sé ser verdadero. Chou, ¿eres tú? Ay, cuántas vidas te faltaron por recordar. Sobre todo, ¿por qué vuelves a la vida? Tengo que irme, pero volveré a partir. ¿Por qué pierdes la memoria? Pero sí, Boo. ¿Por qué no le tienes la fila de tu mano? Bien. En un mismo lugar. Muy bien. Pues aquí lo voy a dejar. Bueno, espero que os haya gustado. No ha vivido mucho, pero... Pero bueno, yo creo que ha estado bien. Y ya sabéis. Lo de siempre. Like favorito si os ha gustado y para más. Y si aún no lo estáis, suscribirse no cuesta nada. Y ha ayudado mucho. Venga. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!